Entonces, ¿cómo se va a llamar esta construcción? Esto va a ser la cocina de Tere. ¿Pero qué? ¿Qué dice cocina de humo? Sí, lo que dice. No, el clecuil. ¿Cómo le llamaban antes? La cocina de humo donde va el clecuil. El clecuil, ¿verdad? Ajá, pues aquí, aquí en Hidalgo, clecuil. Allí en Oaxaca, el bracero de hacer tortillas. El bracero. El bracero. El bracero de hacer tortillas. ¿Y ahí en el bracero se va a quedar bien con la verdad? Ah, sí. Bien con la verdad. Ahí se le va a quedar mal. Va a quedar bonito porque como se va a hacer... Ahí sí, con papá. Bien forrado con humo en el... Por favor. Y luego tiene una copita donde va a entrar la leña. Y luego donde va a la cocina de encargo. Para ahorrarse gas, va a dar unas paredes de leña. La pura medida. La pura medida. Pudiera tener una. Sí. Se antoja echarse una... De hecho, don Donnie ayer hice aseo de todas sus costillas. Y yo ahí tenía limpio todo arriba, todos los trastes, todo bien, todo bien, todo, todo. Sí. Hoy me toca el salón y la caballita. Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Ya todo lo demás lo hizo el Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video